Buenas tardes, hoy sí que el círculo mágico de Dori se viste de gala porque llevo mucho tiempo de ver a mi amiga Manolita Chen porque con esto del confinamiento que empezó en marzo y ahora en junio, en esta fecha que estamos, ya tenemos llamado la normalidad pero siempre con seguridad. Hoy sí que vuelvo a repetir que el círculo mágico de Dori se viste de gala para recibir a mi amiga mi amiga del alma, yo digo que somos amigas de alma, Manolita, che, Manolita ¿cómo estás amor? Buenas tardes, Dori, estoy muy bien, gracias Dori, aquí en tu estudio, en tu estudio rey ¿no? Sí, 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 porque claro que es una casa tan grande, esta parte es muy bonita donde tiene tu estudio pues estoy encantada de poder también disfrutar de vosotras, tanto de ti como de Rafa porque la verdad que hemos estado mucho tiempo sin podernos ver ni solamente todo a base de teléfono y estoy encantado de estar hoy aquí. Yo quiero preguntarte cómo todos estos meses, cómo Manolita Chen ha pasado ese confinamiento, cómo lo has vivido y de otra manera también preguntarte, ya no tengo más preguntas de si tú crees que esto te ha servido de un cambio interior o cómo a la gente de tu alrededor o al mundo puede estar cambiando esta pandemia que hemos tenido del confinamiento por el COVID-19. Yo te digo la verdad, yo te hablo por mí, por mi experiencia y porque lo he visto y lo he vivido entre la oficina yo creo que hemos cambiado, todo el mundo, hemos cambiado porque no nos vemos con la alegría que teníamos antes con esa soltura, ahora tenemos miedo y hay menos ahora y hay que tener miedo, se lo digo a todas. La mascarilla, la mascarilla sobre todo, mucho lavadito de manos, esto y mascarilla, por favor, no contagiamos, ni contagie, ni yo voy a contagiar. Los jóvenes ahora parece ser que ellos son los más fuertes y que ellos son los más importantes, que nosotros las mayores son las que cogemos el virus, ahora el virus lo tienen los jóvenes. Entonces yo les hago esta llamada a los jóvenes, por favor, la mascarilla, mascarilla, tú no te infectas, ni yo te infecto a ti. Mascarilla y lavadito de manos, eso es lo primero que te voy a decir. Segundo, lo he pasado en casa sola, no he recibido a nadie, solamente a través del ordenador, del whatsapp, del facebook, como tengo de todas, todas esas páginas, pues ahí he estado muy entretenida. Los ratos que me veía sola y los ratos que me veía un poco, no con miedo, porque el miedo no lo tengo. Sino que me faltaba eso, el de si yo voy a ir ahora mismo a comprar pescado, yo voy a ir ahora mismo a ver una visita, voy a abrir mi capilla de la Virgen de las Aguas, voy a ir a hacer cosas, que tengo casi muchos compromisos, pero todo cortado. Pues entonces en casa, a ti te he llamado casi diariamente, a Rafa, me he dicho los menús del día, unos he copiado, otros me lo comían por el móvil. Esa ha sido mi vida. Ahora estamos tomando un poquito, no mucho, porque ya sabéis que hay brotes, tenemos muy cerca en Cádiz, tenemos en Málaga, los brotes muy importantes que tenemos ahora, entonces no hay que coger libertad, libertad, sino como lo estamos haciendo retirada. Hoy hemos estado en Cádiz, hemos estado con la presidenta de Diputación, yo he ido con Joaquín Ramón, que es el presidente de Asociación Delta, y la vicepresidenta, mi amiga Dori, y para mí, y Rafa, Rafa que es nuestro cámara, y es nuestro, yo creo que es todo, chofe, cámara, nos aguanta, todo. Una persona que no tengo palabras para alabarlo, porque nos da cuatro voces, pero las voces no es nada, si no es, con eso se cree que está, que no está, y no, le decimos cuatro cositas y ya se pone súper feliz. Bueno, en Cádiz hemos estado muy bien, nos ha atendido muy bien, el subdelegado de aquí de Cádiz, también hemos estado con él, porque nos ha hecho un acto hoy, en Cádiz muy importante, para nosotras, para nosotras, porque nos han querido y nos lo permitimos. Somos mucha, somos mucha, yo no estoy sola ahora, que era la única, no estoy sola, tengo mucha, y mucho, así que ya lo han remediado, por la cuenta que les traía, que después vienen, usa la cartita. No, yo soy socialista, aquí me tenéis con la cara muy levantada, toda vida, toda mi vida, porque eran mis familiares, mis padres eran socialistas, mis hermanos eran socialistas, que para descansar, y eso lo traía yo en mis raíces. Si hay cuatro socialistas, entre ellos, que ahora nos van a quitar los títulos, a nosotros no nos quita ni una muela, ni una muela, ni la boca, que lo sepan ustedes, ni una muela. Nosotros vamos a seguir adelante, como vamos, orgullosas de ser como somos. Yo, y mi amiga, y todas mis amigas, y toda la gente que yo tengo alrededor mí, vamos muy orgullosas, delante del gobernador, delante de la deputada, y delante de su delegado, y delante de mi padre. No nos agachamos, que eso es lo que yo le estoy pidiendo a todos ustedes, que me estén escuchando. No agachas a la cabeza nunca, para nada. Somos personas, somos humanas. ¿O no? ¿No somos? ¿O a usted que estáis viendo a mí? A ver. ¿Qué querés? Ustedes son los que tienen problemas, que no soy yo. A ver si ya se enteran ahí de una vez, que yo no tengo problemas ninguno. Yo estoy aquí. Hoy ha tocado aquí en casa de Dori, y mi amiga Dori, en sus estudios. Pero donde quiera que yo soy la misma. ¿Yo qué culpa tengo? Ni nadie tiene culpa. Que nosotras le hemos dado vida a un interior que teníamos, que sentíamos, que queríamos. Eso es lo único que yo he hecho malo en mi vida. Nada más. Que yo le he dado vida a un ser que había dentro de mí. Si eso es malo, pues señores, vámonos a coger bellota. Vamos a ir a coger bellota. Así que, yo le pido a todas que no me olviden que ahora estamos muy apoyadas. Que tenemos asociaciones. Que tenemos gente detrás. Que no estamos solas. Yo estoy en asociación Delta. Una asociación maravillosa. Una asociación que yo he recibido lo que nunca recibí. A cambio de nada. A mí no se me ha exigido nada. Ni se me ha pedido nada. Y estoy encantada. Con todo. Con los que entran nuevos, los que salen, pero todos están ahí. Y ese es el orgullo que tengo. El respeto. Como persona y como humana. Nosotros todos somos humanos. Y todos somos de una madre. Que ustedes lo sepan. Todos somos de una madre y de un padre. Ya lo he dicho bien claro. No avergonzarse. Ahí estuve yo con unos señores en otra reunión. y me decía que había en ese vera profesor que el que me quedó en la comida a la vera mía al señor era profesor en Jerez y me dice que están pasándolo muy mal porque hay una niña que va vestido de niño. Entonces me contó el problema que había. Y todavía ellos están sufriendo el director y todos los profesores que tienen reuniones incluso me han pedido que si yo puedo ir a hablar con los padres. Habrá con esos padres y hablar con los padres de todos los niños. Y yo voy a ir. ¿Por qué no? Yo no tengo estudio pero yo le voy a explicar a esa persona a esos padres porque la madre llora la madre dice que está a través de pastillas y a través de psicólogos. Eso es una lotería hoy. Eso es lo mejor que pueda haber hoy en una casa. Lo más digno. Digno. Lo más digno. Porque voy a decir una cosita de las que yo digo y suelto. ¿De qué me vale a mí que tú te vayas con una corbata? ¿De qué me vale? ¿Tú qué dices? ¿Con eso eres más mejor que yo? ¿Por qué yo vaya a pintar y yo tenga mi boquita pintadita? ¿O me la pinto? Me la pinto y moriré a tiro y me empujarán. Pero yo voy a seguir siendo Manolita Chen de Arco de la Frontera y estoy orgullosa de ser como soy. ¿Tú cómo eres? ¿Tú, tú? ¿Qué me des? ¿Tú cómo eres? Dímelo. Manolita, como los minutos pasan rápido tenemos como cuatro minutos yo he estado impresionada por todo lo que nos ha contado pero tienes esos cuatro minutos para el mensaje que tú quieras y me ha venido a mí que yo siempre digo Manolita le ocurre como a mí como Agustina de Aragón con el cañón preparado para decir no pasarán no pasarán no pasarán dirígete a la cámara como hasta ahora pues mira yo para despedirme he aprovechado hoy con el presidente de asociación Delta y con la vicepresidenta y con Rafa nuestro también socio cámara chofe de todo ya le he dicho al principio que Rafa es redondo Guisa todo todo lo que haya que hacer lo hace Rafa y me ha aprovechado yo hoy de la asociación lo voy a decir claramente al delegado de Cádiz del gobierno le he pedido una cosa y a la diputación he pedido otra para los demás no para mí que lo sepan ustedes también que yo no pido para mí porque yo no necesito nada yo pido para los demás la madre que está aquí la que ustedes ven aquí hoy así que muchísimas gracias por esta cámara del estudio de Dori por darme este este momento tan bonito y poderme despedir de tu de tus seguidores vuelvo a repetir dije al principio que hoy el círculo el círculo mágico de Dori y me emociona que usted está aquí sigue esta vestido de gala porque todo lo que ha dicho sé que llegará a toda la gente que vea este programa porque a mí me ha llegado y cuando algo me llega es porque sé que llegará a los demás tengo la suerte de tener una amiga como tú te quiero hasta el final y gracias por estar aquí gracias gracias ahora me voy a poner así me falta poco es que somos muy sensibles Manolita bueno pero vamos a ponernos espectadores ya ya bueno a ver cuando yo me emociono es de felicidad es de alegría no es de tristeza no es de amargura no es no todo lo contrario me he emocionado verte aquí haber pasado para la pandemia que todos hemos pasado y con esa fuerza que tiene que viva la madre que te parió soy como soy y tú que te parió que te parió y tú que te parió